Bueno, en este video programa vamos a hablar acerca del último tema de programación en seco en NetBeans, quien les habla el ingeniero Héctor Darío Tabárez Rous. En este video programa hablaremos acerca del tema de estructuras, el cual es el último tema de este curso. Para ello vamos a abrir NetBeans, vamos a crear un proyecto nuevo y le vamos a dar el nombre de estructuras. Proyecto nuevo y le damos el nombre de estructuras. Aprovecho para decirles que respecto al video de ayer no he recibido dudas a través de los portales de consultoría, pero si aún desean hacerlas, estaré atento. Damos clic en terminar. Se nos está demorando demasiado el editor NetBeans porque está explorando todos los proyectos realizados hasta el momento. Ahora sí, damos clic en estructuras. Ya termino de cargar todo por completo, damos clic en el archivo fuente main.c y lo de siempre. Vamos a eliminar estos comentarios. Entonces vamos a decir que es una estructura. Una estructura es una colección de variables y constantes agrupadas. Estructuras mediante un único nombre en común. Eso es una estructura. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Pensemos en la estructura persona. Entonces utilizamos las palabras claves strut. Strut, así, strut, persona, abrimos llaves, cerramos llaves y punto y coma. Una persona puede tener una edad, ¿cierto? Entonces declaramos una variable de tipo entera para la edad. También puede tener un peso. Un peso. El peso en este caso sería del tipo float porque puede tener decimales. Flowat peso. Declaramos una variable de tipo real, de simple precisión. Y también puede tener un número de documento. Eso lo denotamos como longint. DNI, documento nacional de identificación. Y declaramos una variable de tipo longint. Entonces nuestra persona puede tener una edad, un peso y un DNI. Y eventualmente podría tener más campos. Ahora, si la queremos utilizar en el programa principal, hacemos lo siguiente. Decimos strut. Strut, creámoslo bien. Strut, persona. Y la variable la vamos a llamar una persona. Y vamos a ingresar sus datos. Aquí no es perona, sino persona. Y vamos a ingresar sus datos por pantalla. Prinefe. Vamos a ingresar la edad. Y como la edad es un entero, entonces ponemos porcentaje de. Y por pantalla colocamos una persona. El operador punto. Y nos debe demostrar la edad. Aquí estamos ingresando la edad. Hecho eso. Hecho eso. Vamos a leer su peso. Printf. Vamos a leer su peso. Y como su peso es un número real, entonces aquí sería porcentaje de f. Y leemos una persona. Operador punto. Y leemos su peso. Bueno, aunque preciso que aquí hay que corregir algo. Aquí debo de eliminar esto. Aquí simplemente coloco la edad. El mensajito. Y en la siguiente línea coloco scanf. Porcentaje de. Porque voy a leer la edad. Y digo una persona. Operador punto. La edad. Lo mismo aquí para el peso. Aquí coloco el peso. Y aquí lo leo. Scanf. Vamos a leer una variable de tipo real. Entonces porcentaje f. Y ampersand. Una persona. Operador punto. Peso. Bueno, aquí no necesitamos el ampersand. Una persona. Una persona. Bueno, si lo necesitamos. Pero aquí debe ir un guión bajo. El ampersand. Punto peso. Lo mismo aquí. Ampersand. Una persona. Punto edad. Muy bien. Y por último el DNI. Printf. El DNI. Entonces sería. DNI. Documento Nacional de Identificación. Y lo leemos. Scanf. Porcentaje. Porcentaje D. O porcentaje L. Porque es un long. Ampersand. Una persona. Punto DNI. Y vamos a ver si todo está funcionando bien. Damos clic en play. Y de momento nos debe mostrar por pantalla. Los respectivos mensajes. Y nos debe leer por pantalla los respectivos datos. Vamos a ver si así es. Está compilando. No hay errores de momento. Y nos pide la edad. Digamos que son. Es 30. El peso es 45.6. Y el DNI es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y perfecto. Los ha leído correctamente. Entonces para saber que efectivamente se han leído. Hago lo de siempre. Imprimo la línea de asteriscos. Imprimo la línea de asteriscos. Y mostramos por pantalla. Print F. Entonces vamos a ver. Lo primero es la edad. ¿Sí o no? Entonces la edad. Ahora sí. Porcentaje de. Porcentaje. Una persona. Operador punto. La edad. ¿Cierto? Luego de hecho eso. Hacemos un cambio de línea. Luego decimos. Print F. Vamos a imprimir el peso. Peso. Dos puntos. Y como el peso es real. Entonces sería. Porcentaje F. Cambio de línea. Una persona. Operador punto. Peso. Y punto y coma. Y para terminar. Su documento de identificación. Print F. Documento nacional de identificación. Y como ese es un long int. Entonces sería. LD. Cambiamos de línea. Una persona. Una persona. Punto. D. D. ¿Cierto? Muy bien. Damos clic en play. Y ahora nos debe de mostrar los mismos datos. Que ingresamos. Lo cual significa que nos está leyendo y almacenando una estructura como tiene que ser. Vamos a ver. Edad 30. Peso 45.6. DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos dice. Bueno. La edad 30. El peso. El que es. Y el DNI no lo mostró correctamente. Entonces vamos a hacer un ajuste. Donde muestra la edad. Yo quiero que quede en un renglón aparte. Entonces voy a colocarle slash n. Y cuando leo la. Cuando leo el DNI. Pongámosle porcentaje L. Solamente. Ah. Y cuando lo voy a imprimir. Porcentaje L. Porcentaje L. Vamos a ver. Damos clic en play. El porcentaje L es porque se trata de un long. Es por eso. Ingresamos. La edad 30. El peso 45.6. Y ya no lo leyó el DNI. No lo leyó. Entonces aquí necesariamente. Tiene que ser. Porcentaje L. D. Y aquí también tiene que ser. Porcentaje L. D. Eso es lo bueno del compilador. Que nos permite ir. Adquiriendo destreza. En la resolución de errores. Y nos permite mejorar a programar. A todos. Entonces se da 30. Peso 45.6. DNI 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y efectivamente imprime el renglón de asterisco. Nos dice que la edad es 30. Nos muestra el peso. Mire que no nos muestra 45.6. Sino que nos muestra 45.5, 9, 9, 9, 9. Que redondeándolo sería 45.6. Y nos muestra la edad. Si queremos cuadrar la parte del peso. La parte del peso. Podemos decir aquí. ScanF. Que reciba. Un número en la parte entera. Y dos decimales. Y lo mismo cuando lo muestra aquí. Un número en la parte entera. Y dos decimales. Y con eso resolvemos el problema del redondeo. Vamos a ver si en efecto lo estamos consiguiendo. Edad 30. Peso 45.6. Y no. Algo pasó. 45.6. El peso realmente no nos lo ajustó. Ah ya. Aquí hay 1.2F. Déjemoslo de momento así. Y que solamente al momento de imprimir. Haga el redondeo. Entonces 30. 45.6. DNI. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente. Así se ve mucho mejor. Era 30.45.60. O sea 45.6. Y el DNI. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Lo que estábamos haciendo era. Ajustar. Un asunto menor. Que tenía que ver como con la estética. De los datos. Bueno. Ahora vamos a hacer lo mismo. Pero utilizando un puntero. Entonces decimos. Strut. Persona. Y esta la vamos a llamar. Otra persona. Otra persona. Y vamos a leer los datos. De esa persona. Entonces como es un puntero. Hay que colocarle aquí. A este disco. Y aquí hay que escribir muy bien. Strut. Bien. Entonces para leer los datos. Hacemos básicamente lo mismo que hicimos aquí. Copiar y pegar. Pero ya les muestro el cambio que hay que hacer. El cambio que hay que hacer. Entonces aquí. Cuando ya vamos a ingresar la edad. En vez de utilizar. El operador punto. Utilizamos el operador flecha. Vamos a ver si si. Una persona. Punto edad. Lo mismo aquí. Cuando vamos a leer el peso. Retiramos el ampersand. Y utilizamos. El operador flecha. Lo mismo aquí. Retiramos el ampersand. Y para que vean que funciona. Es con el operador flecha. DNI. Y hecho eso. Imprimimos los. Imprimimos los. Datos por pantalla. Efectivamente. Entonces lo vamos a imprimir. Entonces aquí. Cuando yo voy a imprimir la edad. Entonces ya. Es con flecha. Aquí sería con flecha. Y aquí sería con flecha. Vamos a retirar estos espacios. En blanco innecesarios. Y damos clic en play. Para ver si todo funciona. Como debe ser. Lo más probable es que la segunda parte. No funcione. Y le voy a decir por qué. Luego de que compile. Si observan. Y nos dice que es inválido. Nos dice que es inválido. Entonces. ¿Qué hay que hacer? Hay que colocar un paréntesis. Aquí y acá. Falta uno. Falta uno. Y no sé por qué no lo agrega. Muy bien. Entonces el ampersand. Es importantísimo. Aquí. Un paréntesis adicional. Y otro paréntesis acá. ¿Sí o no? Y aquí. Un paréntesis. Un paréntesis. Con el ampersand. Y. Falta algo muy importante. Y es que tenemos que decir. Empleando lo que aprendimos en el video. De memoria dinámica. Que otra persona. Es igual. A strut. Le estamos asignando memoria. Strut. Persona. Y como es de tipo puntero. Ponemos asterisco. Maloc. Uno. O aquí vamos a crear una sola estructura persona. Size of. Strut. Strut. Escribámoslo bien. Siempre lo escribo mal. Strut persona. Y aquí lo que estamos haciendo es asignar memoria. Aquí faltó un paréntesis. Vuelvo y lo agrego. Y aquí. Falta un paréntesis. Eh. No. No me los está agregando. Ahora sí. Y aquí. Vuelvo y falta. Muy bien. Y que dice aquí. Nos sale una advertencia. Y nos dice. Aquí podemos agregar un paréntesis adicional. Pero primero vamos a compilar. Entonces lo que hicimos fue asignar memoria dinámica a la estructura. Antes de poderla utilizar. Y nos dice aquí. Inválido. Y nos dice que inválido. Esta parte. Inválido aquí. Inválido en todas partes. Y lo que pasa. Es que aquí no es una persona. Sino otra persona. Aquí no es una persona. Sino otra persona. Y aquí es otra persona. Lo mismo aquí. Otra persona. Otra persona. Y otra persona. Si observa. Todos los errores han desaparecido. Damos clic en play. Y lo ejecutamos. Esperando previamente a que compile. Claro está. Entonces se da 30. Peso 45.6. DNI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos muestra que la edad es 30. El peso es 45.60. Y el DNI es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora nos pide el otro. Edad 25. Peso 35.89. Y DNI 7, 8, 9, 5, 6, 1, 2, 3. Y efectivamente por pantalla. Edad 25. Peso 35.89. Y DNI 7, 8, 9, 5, 6, 1, 2, 3. Bueno. Está todo funcionando perfectamente. Ahora les voy a mostrar algo más. También es posible, para que lo tengan muy presente, también es posible crear un arreglo de estructuras o crear una matriz de estructuras. ¿Cómo se haría eso? Muy sencillo. Por ejemplo, struct, persona, y le vamos a llamar varias personas a la variable y le vamos a colocar aquí 10 elementos. Entonces aquí nos crea un arreglo de 10 personas. Y para crear una matriz sería similar. Aquí sería struct, persona, la voy a llamar matriz de personas. Y le digo que 2 filas y 5 columnas. Esto sería una matriz de personas. Esto sería una matriz de 2 filas y 5 columnas de personas. También podemos utilizar memoria dinámica. Es decir, struct, persona, persona, la voy a llamar aquí, persona alternativa. Por decirlo de alguna manera, alternativa. Y luego decir que persona alternativa es igual a, hacemos un casting, struct, persona, asterisco, malloc, que significa memory allocation, 10 por size of strut, persona, 10 por size of strut, persona. ¿Y qué estamos haciendo en este caso? Entonces, creamos un arreglo dinámico compuesto por 10 personas. ¿Se observan la utilidad de todo lo que hemos visto hasta el momento? Voy a introducir algunos espacios para hacer el código más legible. Voy a introducir aquí otro espacio también. Bueno. ¿Y cómo hacemos para leer los datos cuando se trata de un vector de la misma manera? Vamos a hacerlo para el último ejemplo que hicimos. Creamos una variable de tipo entera. Llamada i. Creamos una variable de tipo entera. Y hacemos una estructura iterativa. Que comience en 0. Que sea menor que 10. Porque tenemos 10 elementos. Y que i sea igual a lo que hay en i más 1. Abro llaves y cierro llaves. Y vamos a ingresar los datos de cada persona. Entonces aquí. Voy a reutilizar esto. Lo copio. Y lo pego dentro del for. ¿Sí o no? Lo copio y lo pego. Lo pego aquí. Y voy a tabular. Para que todo se vea alineado. Entonces recordemos que lo que estamos entrando aquí ya no es otra persona. Sino que se llama persona alternativa. Entonces hay que cambiar todo este nombre. Aquí sería persona alternativa. Y aquí lo cambio por persona alternativa. Por persona alternativa. Y aquí también lo cambio por persona alternativa. Por persona alternativa. Aquí lo que estamos leyendo es todas las personas. En este caso serían 10. Entonces hecho eso decimos que i es igual a cero. Es decir actualizamos el valor de la variable i. Y volvemos a hacer un for. Para i igual a cero. i menor que 10. ¿Cierto? i igual a i más 1. Y mostramos por pantalla los datos de la persona. Entonces vamos a hacerlo así. Print F. Copiamos y pegamos. Alineamos como me gusta. Aquí. Y los datos que voy a mostrar son los de la persona alternativa. ¿Cierto? Entonces sería persona alternativa. Persona alternativa. Persona alternativa. Persona alternativa. Y aquí también ponemos persona alternativa. Y nos va a mostrar los datos de las 10 personas. Que ingresemos por pantalla. Persona alternativa. Entonces. Solamente nos falta algo. Imprimir un. Imprimir aquí. El famoso renglón de asteriscos. Y al terminar. Imprimir otro renglón de asteriscos. Damos clic en play. Y nos debemos de preparar para ingresar 10 personas. Entonces. Si todo va bien. Deberíamos de comenzar. Entonces se da 30. Peso 45.6. DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo muestra por pantalla. Luego edad 25. Peso 56. DNI 4, 5, 6. Perfecto. Ahora ponemos otra edad. 24. Peso 78.95. DNI 1, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí lo leyó. Ahora nos pide otro dato. Vamos a ingresarlo por pantalla. Peso 12.5. DNI. Este numerito. Aquí digamos edad 78. Peso este. DNI este. Vamos ingresando diferentes valores. Para hacer pruebas. Aquí digamos 79. Ingresamos. Puse el ejemplo como un poquito largo. Porque puse demasiadas personas para entrar. Pero en esto terminamos. 56.36 DNI. ¿Cuántas personas van? Van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos en la persona 8. Vamos en la persona 8. Ahora vamos con la persona 9. Y esta es la persona 10. Y no nos mostró por pantalla los datos que ingresamos. Entonces, ¿qué sucedió? Adivinen qué sucedió. Cuando vamos a ingresar. Tenemos que ingresar. Ingresarlo así. Persona alternativa sub i. Porque es un arreglo. Aquí también sería persona alternativa sub i. Y cuando lo vamos a mostrar. Sucede exactamente lo mismo. Si me hago entender. Porque hemos creado un arreglo. Entonces le voy a colocar menos personas. Para no tener que ingresar tantos datos. Le voy a poner 3. Lo vamos a volver a compilar. De momento no leyó perfectamente. Pero teníamos que hacerle un ajuste. Y me gusta que esos ajustes. Los vean después de que he compilado. Esa es una manera de ir entrenando la mente. ¿Cierto? Aquí nos dice que hay un pequeño error. ¿Y por qué nos dice que hay un error? Aquí nos dice. Inválido. Y la persona alternativa es de 3. De 3 componentes. Ah, bueno. Cuando ya. Cuando ya tenemos un arreglo. Ya no necesitamos el. El ampersand. En su momento les explicaré. Por qué hay ocasiones. En las que el ampersand no se necesita. Miramos a ver si esta vez compila. Y nos dice que. Hay un argumento que es equivocado. Miremos a ver. Persona alternativa. Está creada como. Un arreglo. Está creada como un arreglo. Voy a pausar el video. Mientras hago un ajuste. Por favor. Ahora si. He cambiado simplemente. El operador flecha por el operador punto. Operador flecha por el operador punto. Y he retirado el ampersand. Vamos a ver si efectivamente funciona. Y vamos a ver si efectivamente funciona. Entonces se da 30. Peso 45.6. DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo muestra correcto por pantalla. Alvergüedad 25. Peso 58.9. DNI 8, 9. Ta, ta, ta. Estos numeritos. Perfecto. Ahora nos comienza a leer los 3 que creamos dinámicamente. Entonces voy a colocar valores al azar. Y no. No está funcionando. Entonces vamos a hacer una cuestión. Voy a volver a introducir el ampersand. Voy a volver a introducir el ampersand. Y a ver que sucede. Lo ejecutamos. Y lo mismo de siempre. ¿Verdad? Todo perfecto. 25. 56.89. Perfecto. Ahora nos empieza a comenzar. Nos empieza a pedir los 3 que creamos. 56. Exacto. Perfecto. Ahora el otro. Y el tercero. Y nos sigue pidiendo datos sin cesar. No sé qué está sucediendo. Edad. 1, 2, 3, 4. Vamos casi para el sexto. Vamos casi para el sexto. Y solamente. Y solamente creamos 3. Y solamente creamos 3. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a pausar el video. Voy a revisar qué sucede. Hola. Ya he descubierto lo que sucede. Lo que pasa es que dentro del for. No es menor que 10. Sino menor que 3. Eso es lo que sucede. Y aquí también es menor que 3. Porque solamente son 3 personas. Ahora sí, démosle clic en play y lo ejecutamos. Entonces. Veamos qué sucede. Edad 30. Peso 45.6. DNI. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Por pantalla. Este es 25. Un peso. Y el DNI. Perfecto. Ahora nos va a leer los 3 que creamos. 25. El peso. El DNI. Ahora a este le ponemos 26. El peso. El DNI. Y este es el último. La edad. El peso. Y el DNI. Y efectivamente nos ha mostrado por pantalla. La edad, el peso, el DNI. De las 3 personas que creamos de manera dinámica. Efectivamente. Muy bien. Esto es un buen sistema. Para ir analizando efectivamente todo. Y poner en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces. Estimados ciberespectadores. Esto ha sido todo por el video programa del día de hoy. Les anticipo que en el siguiente video. Vamos a hacer un taller. Respecto de todo lo que aprendimos en el curso. Para aclarar dudas. Y para fortalecernos en el conocimiento de la programación en el lenguaje C. También quiero mostrarles algo. Antes de terminar. Quiero mostrarles. Los contenidos del siguiente tutorial. El cual comenzaré luego de que. Haya hecho el taller que les acabo de prometer. Es el curso de programación avanzada en C con NetBeans. Y hablaremos en dichos programas acerca de punteros, cadenas de caracteres, procedimientos y funciones, funciones recursivas, ficheros, listas ligadas y árboles binarios de búsqueda. Bueno, cualquier cosa pueden escribirme a través de mi canal www.youtube.com.savageconsultores o a través del portal de consultoría www.facebook.com.savageconsultores Hasta pronto.